Hola, mi nombre es Diego Caramés, soy docente investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, y soy el coordinador del Diploma Superior y Programa de Actualización, Políticas de la Imagen, Historia y Cultura Visual. En esta propuesta, que vamos a llevar adelante, con un equipo conformado por historiadores, filósofos, críticos de arte y ensayistas dedicados a pensar la cultura y la política, partimos de una premisa. Dentro del canon de la cultura occidental, y en particular de los espacios de formación académica, en ciencias sociales, historia, filosofía, pero también para la crítica política, las imágenes fueron consideradas un objeto secundario, meramente ilustrativo, en el mejor de los casos, respecto a la palabra. Una palabra que siempre constituyó el centro excluyente de las reflexiones. Esta propuesta quiere producir una inflexión sobre esa tradición, asumiendo el carácter fundamental que presentan las imágenes para pensar nuestro tiempo. Y tanto más desde un territorio en disputa, como lo es hoy Latinoamérica. Este trayecto formativo busca brindar herramientas teóricas y metodológicas para abordar la reflexión, transmisión e investigación con imágenes, en sus distintos soportes, pintura, fotografía, películas, y en las diversas modalidades de producción y circulación. Desde una perspectiva situada, y este es un poco el corazón de esta propuesta, que incorpora la crítica política de las visualidades a través de un abordaje interdisciplinario, queremos indagar qué nuevas narrativas, qué series históricas, y qué potencias políticas podemos descubrir en el trabajo con estos materiales. Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y CLACSO, se ofrece como diploma superior y posgrado, está dirigido a estudiantes de grado, posgrado, docentes de todos los niveles, activistas, militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos políticos, funcionarios, gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en la temática. Los y las invitamos a participar entonces, ojalá nos encontremos allí. Gracias.